Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Velásquez. Y yo soy Carla Richel. Somos creadores del Team Black, entusiastas y apasionados por los bienes raíces. Y también host del podcast The X Marks Despot. En este podcast hablamos sobre bienes raíces, tips de inversión, de Puebla, nuestra experiencia como asesores inmobiliarios jóvenes y muchas cosas más. Además, en este podcast abordamos temas con una mente abierta y ganas de crecer. Esto no es solamente un podcast, es un estilo de vida. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. El día de hoy estamos con invitados especiales, con Kicel y Edgar. No sé si se quieran presentar. Hola, soy Kicel Dávila, soy Team Leader del Market Center de Keller Williams aquí en la ciudad de Puebla. Es KW Angelopolis y muchas gracias. Estamos muy contentitos de estar con ustedes. Gracias, gracias. Qué bueno. Mi nombre es Edgar Díaz, yo soy el OP de KW Angelopolis. Y muchas gracias por venir a visitarnos. Ok, no sé si nos pueden explicar un poco sobre qué es KW. Esa es una pregunta muy complicada. No tenemos una reformulación de la pregunta. Es que mucha gente... Es como como, por Dios, te explíqueme. Ajá, no, es que mucha gente cree que KW es una inmobiliaria, sin embargo, no lo es. No, no, para nada. ¿No? Para nada. Pero me gusta plantearlo así. Somos una plataforma que potencializa negocios de inmobiliarios. Ok. O sea, nuestra razón de ser es hacer crecer el negocio de los inmobiliarios. Y somos una plataforma que le otorga toda la potencialización que ellos requieren para que sus negocios crezcan. Entonces, es verdad, no somos una inmobiliaria como tal. Somos una plataforma desarrollada para que los inmobiliarios puedan crecer su negocio. Que es lo interesante, es lo diferente, ¿no? Es lo apasionante, ¿no, Edgar? De nuestro negocio realmente. Es el gran reto y es lo que nos motiva todos los días a seguir trabajando y a seguir apoyando el crecimiento de todos los negocios de todos nuestros asociados, básicamente. Fíjate que algo que es muy curioso es que la gente no entiende que nuestro negocio está basado en el éxito de otros. Pero en la naturaleza de nuestro negocio está eso, precisamente. Por eso en nuestras comisiones está el éxito definido como el éxito a través de otros. Sí, totalmente. O sea, si le va bien a todos, a nosotros nos va bien. Dependemos de que a todos les vaya bien y de que crezca. Si no, nuestro crecimiento se va a ver limitado y eso es increíble, ¿no? Es algo que puede ayudar mucho al crecimiento no solo económico de producción, es el crecimiento humano de la persona. O sea, encontrar un crecimiento en todos los sentidos de su vida, tanto económico como personal y eso, pues a mí es lo que me encanta de KW. Y bueno, no sé si nos puedan contar un poco sobre sus funciones dentro de KW. ¿Qué hacemos? Va, Edgar, porque el tuyo es más chiquito que el mío. En realidad, KW... ¿No quieres que te platicamos un poco qué es KW cuando llegó a México? A ver, va. ¿Va? Para que vayamos por ese... Te dije que se iba a quedar con la cosa. Este, KW es una empresa internacional que surgió en Austin, en Texas, en el año de 1983. ¿Sí? 35 años ya tenemos. Ya tenemos 35 años. Es una empresa que fue disruptiva para su momento y, pues que ha sido de ser una empresa local inmobiliaria, pues se ha convertido en la empresa inmobiliaria o la plataforma inmobiliaria más grande y más importante a nivel mundial, ¿no? Es la empresa inmobiliaria número uno en Estados Unidos y Canadá y por nivel de asociados es la más grande a nivel mundial. Desde el año 2014 llegó a México y, en el caso de la ciudad de Puebla, pues empezamos a trabajar desde el año 2016. Eso es un poquito de KW. Mi función como un pin... Espera, tengo que interrumpirte porque hay un premio que me encanta y que siempre lo presumo y estamos en la lista de los Happy Place to Work. Ah, claro. Y esta parte me encanta porque, al final, mucho del trabajo que hacemos en KW es la parte de creer en las personas, en sus habilidades, pues trabajamos con los perfiles para conocer cuáles son las habilidades potencializadoras de las personas, de las inmobiliarias que trabajan con nosotros. Entonces, eso nos ha hecho un lugar digno de título de Happy Place to Work. Igual, apenas vi que lo nombraron como uno de los mejores lugares para trabajar si eres mujer. Ah, sí, también, claro, por supuesto. De hecho, parte de nuestra columna vertebral son nuestras convicciones y este año estamos añadiendo la otra E que nos faltaba, que es equidad, oportunidad para todos. Y es importante, en un planeta que hoy en día nos exigen, nosotros estamos en la punta, quiero pensar, en el trabajo cultural que hacemos con nuestra gente. Y, evidentemente, pues sí, la equidad representa uno de los mejores lugares para las mujeres para trabajar, es cierto. Y estamos empoderando constantemente a las mujeres. Y ya que tocaste el tema de este nuevo valor, ¿cuáles son los que tenemos? ¿Cuáles son los que nosotros conocemos como Y4C2T? Además, me encanta el trabalenguas, Y4C2T, no, pero además ahora es Y4C2T, T-E-S, exactamente, que es ganar-ganar, que de ahí viene el win-win, ¿no? Integridad, comunicación, compromiso, nuestros clientes van primero buscando entender la necesidad de nuestro cliente. Y este es un factor donde hago una pausa siempre porque queremos entender cuál es la necesidad del cliente. Para nosotros, como plataforma, los asesores inmobiliarios son nuestros clientes. Y a su vez, los capacitamos y los empoderamos a ellos para que puedan entender la necesidad de su cliente final. Y que de esa manera puedan resolver las necesidades del cliente final. Bueno, nosotros siempre enfocamos igual eso, cliente y comunicación. Porque tenemos que saber qué quieren, qué necesitan, para poderles dar el trato que merecen, ¿no? Porque si llegan y dicen así, como el de, ay, quiero una casa de 3 millones y se van, es como el de, ajá, pero pues no sé, si a lo mejor tienes 4 hijos y necesitas una recámara más, ¿no? 4 recámaras o tu mamá vive contigo y ella es muy viejita y no puede subir escaleras, pues recámara en planta abajo. O sea, todo tenemos que saberlo y pues eso nos gusta mucho. Oye, hasta la mascota. Hoy en día cada vez son más importantes, hasta las mascotas, hay que saber qué hay, si gatos, perros, pájaros, changos. O sea, como digo, las mascotas son los nuevos hijos y las plantas son las nuevas mascotas ahora. Exactamente. Y entonces... Eso está interesante. Sí, claro. No lo había visto de esa forma. No, pero así es, ahora la gente quiere plantas como mascota y las mascotas ya son los hijos. Sí, definitivamente. Oye, son lo máximo las mascotas, no me veas con esa cara. Nos faltó trabajo en equipo. Éxito entendido para nosotros como el éxito también de otros. Que para nosotros es muy importante. La equidad, por supuesto, oportunidad para todos. Y finalmente... Éxito. Ah, ese era el último, ¿verdad? Sí. Sí, me lo salté. Ok, los dije chuecos. Sí. Ahí están. Entonces, claro, es parte de la plataforma desde donde operamos y desde donde trabajamos. Entonces, por eso a veces a la gente le cuesta trabajo entender qué son. O sea, son inmobiliaria, no son inmobiliaria. Como si hay muchos inmobiliarios. Sí, sí, tenemos una plataforma con 65 inmobiliarios. Sí, pero nosotros como plataforma operamos para que ellos puedan desarrollar sus negocios y llevarlos a un nivel diferente. Y quiero pensar que también funcionamos como incubadora. Para los que están empezando sus negocios, para los que empiezan dentro del área. Pero está padrísimo empezar tu negocio desde aquí porque tienes todo lo que requieres. O sea, tienes el coaching, la capacitación, el entrenamiento, tienes la consultoría, tienes la capacitación diaria y además tienes el soporte. Tienes el soporte legal, tienes el soporte... pues todo lo que requieres. Entonces, es una buena incubadora. Es lo que yo iba a preguntar. O sea, si KW era solo para gente que está empezando como agentes inmobiliarios o para gente que ya lleva mucho tiempo como agente inmobiliario y tiene toda la experiencia. Te diré que KW es para quien quiere crecer su negocio. O sea, no importa dónde estés. Dime, explícame por favor en qué punto estás y es precisamente donde hacemos nuestra entrevista. A ver, dime a partir de qué punto empezamos a generar tu desarrollo y hasta dónde quieres llegar. Es más, mira, a veces me pasa cuando estoy haciendo una entrevista y que me dicen, no, yo me quiero dedicar. Pues ya sabes, tienes mucho tiempo libre y no, con cinco operaciones al año. Y bueno, no es para ti KW. Dame otra razón para que podamos hacer esto porque vamos a dedicar mucho esfuerzo en tu negocio. Dónde te quieres ver, hasta dónde quieres crecer, hasta dónde quieres que te lleve tu negocio. Porque entonces sí me das motivos para trabajar para ti. Porque eso es lo que hacemos, trabajamos para nuestros inmobiliarios. Entonces, en el punto donde te encuentres, no sabes nada, vente, funcionamos como incubadora. Eres un agente independiente que requiere apoyo y soporte. Que quieras crecer más, o sea, que estás topado en, no sé, 10 operaciones al año. Exactamente. Y dices, es que yo quiero 20, necesito más. ¿Cómo le hago para hacer 20 o 30 operaciones? 20, te ayudamos, ¿no? Tienes un equipo, o quisieras desarrollar tu equipo inmobiliario, vente con nosotros. ¿Cómo te quieres ver en 3 años? ¿Quieres tener 3, 4, 5 asociados contigo, 5 asesores, tus exclusivas, tu desarrollo exclusivo? Ven, tenemos un modelo para hacerlo contigo. ¿Eres un equipo inmobiliario como tal? ¿Hasta dónde quieres llegar? Me encanta porque el modelo está diseñado para que llegues al punto 7, donde estés ganando y tengas en la bolsa tu millón de dólares. Así está el modelo. Claro, entonces, si no estás ahí, hay un espacio en KW donde te podemos llevar del punto donde estás al que sigue. Y básicamente es porque somos una empresa con 35 años de experiencia que ha aprendido de los mejores a nivel mundial. Eso es lo que a mí me gustó, o sea, que puedo empezar desde, o sea, yo empecé desde no saber nada y voy a terminar viviendo en mi rancho en Hawái con mis inmobiliarias aquí en Puebla y yo nada más cobrando de mis regalías, ¿no? No solo en Puebla, puedes tener la inmobiliaria en cualquier parte del mundo. O sea, tú ya puedes tener tu equipo, tu inmobiliaria en Nueva York, en Canadá, lo puedes tener en Dubái, porque eso te permite esta plataforma. Tú puedes encubarte en cualquier parte del mundo. Eso creo que no lo mencionamos, que KW está, ¿en cuántos países ahorita está? Estamos en los 5 continentes, estamos en más de 50 países, estamos en más de 250 ciudades a nivel internacional. Somos 180 mil inmobiliarios. Trabajando. Trabajando, ¿sí? No sé, hay muchísimo para dónde crecer y para dónde jalar. Y ¿sabes qué me encanta? Además, las posibilidades del modelo que está aprobado y que sabemos que funciona, porque eso te da la tranquilidad de hacia dónde te estás dirigiendo. Es decir, no vas a llegar con nosotros para ver cómo probamos el modelo. O no llega un equipo inmobiliario conmigo para ver qué encontramos para decirte. No, hay un modelo, queremos trabajar contigo en qué más quieres sumar, cuánto más quieres hacer, cómo tu organización, cómo crece y cómo se desarrolla. O sea, hay tanto más por hacer en cada negocio y eso es lo emocionante. Porque adoptamos una visión, una visión de quién viene, de quién llega, el deseo de su vida, de su gran porqué. Y con eso es que trabajamos, ¿no? Además, con modelos probados. O sea, a mí algo que se me hizo muy interesante de KW es que ese camino del éxito ya alguien más lo recorrió. Y lo que hizo KW es modelar ese camino de éxito porque se puede replicar. Muchos dicen, oye, pero eso no funciona en México como funciona en Estados Unidos. Sin embargo, está comprobado que puede funcionar en cualquier parte del mundo. La gente que más se apega a los modelos que nosotros buscamos que nuestros asociados desarrollen son los que más éxito van teniendo, ¿no? A nivel mundial tenemos casos ya muy importantes tanto aquí en Puebla como a nivel nacional que eso ha ido haciendo que sus negocios vayan creciendo, ¿no? Y se vuelve emocionante. Que esta es la parte interesante de... Porque el negocio usualmente lo vemos desde los números y desde... Pero tu vida tiene que estar inmersa en... O sea, inevitablemente está inmersa. Estás viviendo tu vida, haciendo tu negocio. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás experimentando? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Te gusta tu vida? Y entonces en KW nos metemos hasta la cocina, ¿no? Literalmente, o sea, creemos que tu negocio debe patrocinar una vida maravillosa para ti. Y si no estás viviendo esta vida maravillosa, entonces también tenemos recursos para que puedas decidir si lo que estás viviendo es lo que quieres vivir o puedes generar algo diferente para ti. Porque al final se trata de vivir lo que decides que quieres vivir y no lo que te tocó vivir. Que por eso estamos tan acostumbrados, tan mexicanizado además esto, ¿no? Pues ya, eso es lo que me tocó vivir. Lo escuchamos tanto. ¿Cómo se ve tu vida si no vives lo que te toca vivir, sino lo que decides vivir? O sea, ¿en qué punto decides cómo puedo diseñar la vida que sí quiero vivir y no lo que me toca vivir y simplemente pues el entorno? Espera, tenemos que cortar porque se acaba el video. ¿Ya picaste otra vez? Regresamos. Ajá. Estábamos hablando sobre el deseo de elegir tu vida y tu estilo de vida, ¿no? Entonces, sí, mucho trabajamos con esta gente en decide qué es lo que quieres para tu vida. Trabajamos mucho con el gran porqué. Edgar, yo creo que este gran porqué es súper significativo. Claro. Pues lo que pasa es que el gran porqué es el motor que nos hace que nos levantemos. Es el motor que nos mantiene en el camino. Que nos mantiene para saber y encontrarle un objetivo a por qué lo hacemos, ¿no? Porque estamos haciendo todo esto, nosotros tenemos claro nuestro gran porqué y además nos encanta ayudar a la gente, nos encanta ver el crecimiento de las demás personas. Nosotros tenemos, al menos como team o como equipo, muy claro qué es lo que queremos y eso buscamos que nuestros asociados tengan, que tengan claridad en cuál es su gran porqué, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, cómo se miden, qué herramientas contamos. Eso es algo que para nosotros es vital en esta parte y pues bueno, creo que lo llevamos en el camino correcto actualmente, ¿no? Así es. Y algo que es muy curioso es, parece que todos estos temas fueran como románticos de alguna manera, pero sin embargo el romanticismo se mide en nuestros números. O sea, finalmente sabes a dónde quieres llegar, sabes qué quieres lograr, déjanos ponerte en papel y lápiz, en negro y blanco, en números, cómo se ve desde lo que tienes que estar haciendo todos los días, cómo se ven números, cómo se ven cantidades, cómo se ve en tu ingreso en la bolsa y cómo se ve la bolsa llenita, ¿no? Cuando están ahí. Y entonces, sí, aunque todo este concepto interno parece intangible, un principio para nosotros en KW es lo que conoces, lo que sabes, tiene que resultar en números, tiene que resultar en dinero que haga clic en la caja, ¿no? Tiene que resultar en tu proceso de crecimiento. Y ahí es donde hace como el embone. El saber por saber no funciona, para nosotros el saber por saber no existe, sino es más bien saber para lograr lo que quieres lograr. Saber para alcanzar más, saber para llegar a donde quieres llegar, saber para que tus metas se vuelvan realidad, saber para financiar una vida que sea maravillosa para ti, ¿no? Y ahí es donde rompe con el concepto de inmobiliaria completamente. Sí, porque muchas veces igual nos ha tocado ver que creen que KW es una inmobiliaria y les tenemos que explicar, es que KW no es inmobiliaria. En KW ahorita somos más de 60 inmobiliarias trabajando y entre todas nosotros vamos a vender tu casa. O sea, en vez de contratar a una sola inmobiliaria, me estás contratando en un paquete de casi casi 60 inmobiliarias al mismo tiempo. Somos una plataforma de grandes cabezas, me encanta verlo así. Y ¿sabes qué es interesante? Ahorita me quedé pensando en lo que somos y en lo que no somos, ¿no? O sea, yo muchas veces he escuchado lo que las personas o la creencia que tienen de que es KW, ¿no? KW es un multinivel, KW es una inmobiliaria, KW es una secta, KW te lava el cerebro. O sea, hay muchas cosas, muchos mitos que han surgido alrededor de KW. Y en parte siento que sí te llega como, o sea, sí te hace el coco wash, pero para bien. De ser una persona que no tiene metas, que no sabe a dónde quiere llegar, que no sabe cómo crecer tu negocio, o sea, al final te cambia tu forma de ver tu negocio, tu vida, todo, ¿no? Y fíjate que es curioso, este coco wash que mencionas, ¿no? Al final tiene que ver con tu estado de conciencia. Y esto es algo de lo que hablo yo mucho con mi gente cuando trabajo con ellos. Si tú en todo momento te detuvieras a decidir, seguramente decidirías correctamente, ¿cierto? O sea, en una situación donde algo te está molestando mucho, te está haciendo enojar, seguramente si puedes tener la capacidad de tenerte, pensar y decidir, decidirías correctamente. O sea, elegirías no gritar, elegirías no enojarte, elegirías no perder el juicio. Si pudieras elegir, ¿me explicó? Lo que pasa es que hemos perdido desde muy pequeños esta capacidad de elección y este estado de conciencia. Entonces, si empiezas a caminar y a hacer y a vivir tu vida desde el estado de cómo elijo lo que quiero, eliges correctamente para ti. Y esa es la parte donde interviene KW en tu crecimiento y en tu desarrollo personal. O sea, te damos las herramientas para que hoy decidas cómo quieres vivir. Hoy decías cómo se quiere ver tu negocio, para que elijas cómo quieres que tu vida se vea. Y ahí toma un rumbo diferente. Claro que podemos parecer un poco de todo, sí, pero no lo somos. Somos una plataforma que potencializa el negocio de los asesores. Yo ahorita me quedé pensando en lo que comentabas, que es el tener una vida de diseño. Así es. No tener una vida por omisión. Muchas veces los que llevamos mucho tiempo en el medio inmobiliario surgimos y crecimos en base a nuestro talento, a nuestras habilidades naturales, en donde nos iba permitiendo crecer. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, a prueba y error. Y crecíamos a prueba y error. Eso se puede. Claro que se puede. ¿Qué pasa? Te cuesta y tardas mucho tiempo. Eso, ese es el verdadero resultado. Muchos se quedan en el camino, pero los que sí llegan, pues, fue muy costoso ese proceso de aprendizaje. Algo que yo aprendí mucho ahorita aquí en KW es tener una vida bajo diseño. No tener de, hoy me llegó un cliente o me habló por teléfono o tengo una propiedad y ¿cómo la voy a trabajar? Pues, como hoy me levanté y como hoy lo voy haciendo. Y es algo que uno va reaccionando a los estímulos que va teniendo del medio sin tener claro una visión y sin tener claro un objetivo. Parte de lo que nosotros hacemos aquí es generar conciencia. Generar conciencia de, a ver, para, ¿qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué te gusta, no te gusta? ¿Qué es lo que estás esperando un poco en tu vida? ¿A dónde quieres llegar? Porque te podemos llevar, si para ti es interesante llegar al nivel medio, está bien, es un buen camino, es una elección, ya elegiste ese camino y te vamos a ayudar a que lleves a ese nivel. Oye, a mí me gustaría llegar a tener seis oficinas a nivel internacional. Está bien, también te podemos llevar a eso, pero depende de una elección, depende de un gran porqué, depende de lo que uno vaya a querer para su vida. Nosotros tenemos un elemento principal que es Dios, familia y después negocio. ¿Por qué? Pues porque antes que cualquier cosa tenemos esos tres elementos, bueno, antes del negocio tenemos a Dios y a la familia y tenemos que plantear qué es lo que queremos. Hay que recalcar que Dios no es, no sé, tu Dios católico, pues puede ser cualquier Dios, ¿no? O sea, no tu Dios católico, tu Dios cristiano, Buda, lo que quieras. No, es espiritual, es un tema de lo que va de adentro hacia afuera, de lo que va de adentro hacia afuera. Lo que va de adentro hacia afuera. Porque igual mucha gente escucha eso de Dios y piensa así como, no, me van a poner a rezar. No, no, es un poco un tema espiritual y como dice Dios, que va de adentro hacia afuera. Entonces, eso es lo importante, o sea, obtener la conciencia. Ahorita para mí eso me hizo mucho sentido que uno de los grandes adelantos que yo tuve fue obtener la conciencia de lo que yo quería y no dejarme llevar por el día a día y decir, ay, pues ya logré esto, pero, y fue mucho, fue poco, pues quién sabe, porque no tenía la conciencia y no sabía realmente, pues oye, llegaste a tu meta o no llegaste, pues no sé, porque no tenía. Entonces, cuando alguien te dice, a ver, esta es tu meta y tienes que llegar, cuando tú tienes claridad a dónde vas, la verdad es mucho más fácil llegar, ¿no? Y eso es algo de las principales herramientas que nosotros les damos a nuestros asociados aquí en Caroleo. Y aquí te va la explicación lógica de por qué trabajamos en nuestro asunto de la cultura. Todas las empresas a nivel internacional tienen una cultura organizacional. De hecho, escuchamos en general lo que tiene que ver con la cultura y es un tema clásico, ay, la cultura del mexicano, ¿no? La cultura del mexicano llega tarde, la cultura del mexicano es muy creativo, la cultura del mexicano lo decimos constantemente, las empresas tienen una cultura. Nosotros hemos trabajado en darle forma a una cultura organizacional muy nuestra. Y la lógica de esto es, creemos profundamente que tu negocio va a llevar y va a llegar hasta el tope donde lo que tienes en tu conocimiento y lo que tu cultura representa te lo permita. Es decir, lo hemos visto, o sea, grandes personalidades se distinguen porque tienen una mentalidad diferente, un enfoque diferente y tienen una actitud hacia la vida diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para que una persona que viene a salir de un ambiente donde estaba limitado, donde su realidad le enseñaba otra cosa, donde el lenguaje y la cultura de su casa le enseñaba, no puedes, no tienes más opción y no puedes llegar lejos, de pronto te topas con un niño que dice, sí quiero soñar y sí quiero, y sí quiero puedo y puedo llegar más lejos. ¿Cómo hacemos? Tenemos que trabajar en la cultura, en su pensamiento para que podamos romper el techo hasta donde está y avanzar hacia el siguiente nivel. Entonces, por eso es que trabajamos en esto. Y me encanta verlo así porque al final se asienten los números y lo que logras, sí, pero porque estamos rompiendo lo que hay en tu cabecita que te ha limitado y que te tiene donde te tiene, porque lo que realmente deseamos es cómo te llevamos al siguiente nivel. Y lo que te atora en este nivel es lo que hay en tu cabeza, porque al final es tu caja de posibilidades. Tu vida hoy en día está provista de tu caja de posibilidades. Entonces, tenemos que ponerle más posibilidad a tu caja, tenemos que meter creencias diferentes, tenemos que darte un estilo de pensamiento diferente para que entonces tu despensa tenga provisiones diferentes de donde puedas obtener y crecer un paso más y un paso más y un paso más. Entonces, enfocamos, trabajamos mucho. Sí, tenemos que trabajar en tu pensamiento para que entonces tu pensamiento te pueda llevar al siguiente nivel. ¿Quieres hacer 500 mil pesos más el próximo año? ¿Un millón más? Algo tiene que ocurrir diferente en tu cabeza. No, tiene que ver con herramientas, tiene que ver con estructura, tiene que ver con sistema, tiene que ver con modelos, sí, todo, pero tiene que ver con lo que hay en tu cabeza. Por eso es que tenemos que trabajar con esa parte, ¿no? Sí. Y Keller Williams tiene un programa muy vasto para ayudarte precisamente en este proceso. Algo que no dijimos, que también durante muchos años fuimos la empresa de entrenamiento más importante, ¿no? Estuvimos en los primeros lugares en el ranking como empresa de entrenamiento, porque además somos empresa de entrenamiento y a la fecha somos una empresa tecnológica que ya reconocemos y decimos, el negocio inmobiliario va más por la parte tecnológica. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues dar un paso más adelante, ver qué era lo que es la tendencia y tener claridad de decir para dónde va el negocio inmobiliario. Pero, pues, como Uber, como todos estos elementos disruptivos, teníamos que entrar y sobre todo estar a la cabeza. Y lo más importante es tener nuestra tecnología, o sea, tener ese control de la data, que es lo que va a venir en un futuro. O sea, es algo que no lo estamos viendo todavía. En Estados Unidos ya tenemos casos donde la data y donde las empresas, ya hay una competencia entre las empresas totalmente tecnológicas y las empresas inmobiliarias, están teniendo esa lucha. Nosotros estamos avanzados porque en México no hemos llegado a ese nivel. Sin embargo, ya estamos entrando en una materia tecnológica que ha aunado a toda esta parte mental, toda esta parte de crecimiento, de enfoque, de tener conciencia de lo que queremos, pues nos está posicionando y seguramente nos posicionará en unos años años. Es como la empresa número uno a nivel nacional. Es algo que, pues, vale mucho la pena destacar. Y viene precisamente a conocer cuáles son las necesidades del asesor inmobiliario. O sea, tú que te dedicas a esto abrupto. ¿Cuáles son las necesidades que tienes como asesor inmobiliario? Yo diría, uno, entrenarme, saber cómo está el mercado. Conocer, conocer cómo hacer la labor inmobiliaria primero. Ajá. Dos, lo que me dice ahorita, saber cómo está el mercado. Ajá, conocer cómo está el mercado. No sé, las plataformas, ¿no? ¿Las plataformas para qué las usas? Pues, para subir las propiedades, que las den a conocer. Para dar a conocer tus propiedades. Hay que vender las naranjas, por Dios santo. Alguien tiene que saber que vendo naranjas. Ajá. ¿No? Ok. Igual, bueno, está padre porque ahorita ya están las, ¿cómo se llama? Connect, que ya puedes conectar con otros asesores. Con otros market centers. Y ya les mandas tu telé referido y ya no tienes que estar llamando de, ay, ha venido siendo un asesor en tal lugar, ¿no? Es como el da, pues, te metes, ves qué hay, ves qué propiedades tienes, dónde está y qué es lo que necesitas para satisfacer la necesidad de tu cliente, donde quiera. Mi cliente apareció en Laredo. ¿Qué necesitamos para satisfacer la necesidad del cliente Laredo, no? Entonces, ya me dijiste ahorita, necesito conocer el mercado, necesito saber cómo se hace la labor inmobiliaria, necesito tener los recursos para atender las necesidades de mi cliente. Aquí, junto con este, tienes también, necesitas tener una forma de administrar tu contacto y tu relación con tus clientes. Ajá. Porque es la forma de hacer crecer nuestro negocio. Entonces, mi pueblo, tengo que tener una tecnología que me ayude a dar a conocer mi producto, a que llegue más lejos, a que me contacte con más personas a nivel nacional, a nivel internacional. Bueno, entonces, KW y la tecnología de KW tiene que ver con cuáles son las necesidades que tienes para realizar tu negocio día a día. Y bueno, es lo que iba a decir, ¿no? Lo que, ¿qué te ofrece KW desde las oficinas hasta la plataforma? El paquete completo, ahí te va todo el paquete. Ahí te va, para mí, cuatro áreas elementales. Capacitación, que tiene que ver con la parte teórica, de alguna manera. Sí, aquí va, pues yo siento que va desde los cursos, ¿no? Desde que te daban la certificación inmobiliaria, los Ignites, que de repente te sacan el curso para Facebook, para WhatsApp Business. Todo eso tiene que ver con la capacitación. Luego tenemos todo lo que es entrenamiento. El entrenamiento es lo que tiene que ver con las cosas prácticas. Es decir, yo te puedo decir, tienes que mantenerte en relación con tu cliente, pero ¿cómo lo voy a hacer? Dice Roberto. Y entonces, ah, Roberto, tienes que hablar a tu cliente, pero ¿cómo le voy a hablar? Ah, bueno, tienes que hablarle bonito, pero ¿cómo le hablo bonito? Ah, no te preocupes, aquí hay un guión. ¿A qué le digo? Exactamente. ¿Qué hacemos? Aquí hay un guión, ¿no? Entonces, el guión te enseña a relacionarte con tu cliente de manera que obtengas las respuestas que necesitas y tengas los resultados que requieres de la llamada telefónica. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos contigo una y otra vez, una y otra vez, hasta que interiorizas, hasta que aprendes a hacerlo, hasta que tu cerebro toma la forma que requiere para poderte comunicar adecuadamente con tu cliente. Y entonces, ese es el entrenamiento, ¿sabes? Es como, sentadilla, uno, dos, tres, cuatro, el músculo está creciendo, tu conocimiento crece, tu habilidad se desarrolla, eso es el entrenamiento. Estamos contigo de la mano en repetición, repetición, hasta que tienes el dominio y la masterización de lo que estás haciendo. Número tres, trabajamos con la consultoría. La consultoría me permite hacer una radiografía de cómo está tu negocio, de qué áreas necesitan esfuerzo y trabajo, y son áreas de oportunidad, y cómo reforzamos esas áreas de oportunidad de tu negocio. Entonces, la consultoría me permite identificar, analizar, solucionar, resolver y establecer los métodos y los sistemas que requieren para que se vuelva más productivo tu negocio. De ahí viene la consultoría. Y por último tenemos la parte del coaching. La parte del coaching es tal como el coach hace, es cómo puedes mejorar lo que estás haciendo y qué te está atorando para que no lo sigas haciendo. Entonces, son cuatro áreas que son muy importantes y sumamos a esto tecnología, sumamos a esto el soporte de back office que tienes y sumamos a esto, por supuesto, tus oficinas, tus áreas de capacitación, tus oficinas para tus clientes. Tienes todo lo que necesitas, incluido el cafecito y el agua, ¿no? Para que no digan. Oye, pues yo te voy a decir algo. Yo muchas veces puedo decir, he logrado eso, pero creo que hay un elemento más importante en KW que cada vez que yo digo, bueno, pues esto lo puede tener, y lo puede tener cualquier otra empresa. Pero KW lo distingue de otras empresas inmobiliarias y en general por un tema muy importante que es la cultura. O sea, uno de los elementos más importantes que tiene KW, y el otro ya lo comentaba con Quisele, para mí hoy por hoy el elemento más importante es la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura, pues, es el hacer las cosas bien aunque nadie te vea, es el... No, tenemos 52 puntos de cultura en realidad que nos lo están poniendo todos los días, pero en realidad tan solo la cultura que es en un medio inmobiliario donde muchas veces falta eso, cultura, o sea, falta una serie de valores, en donde uno pueda tener la confianza, en donde yo pueda, aquí todos nos da gusto cuando alguien toca la campana, cuando alguien vende, en donde te puedo ayudar, qué podemos hacer juntos, o sea, cuentas conmigo. Y eso es algo que pueden copiar todo lo demás de KW, se puede imitar, han surgido muchas empresas, la cultura no, o sea, la parte cultural es algo que sí distingue a esta empresa, o sea, sí es algo que uno puede salir de KW y decir, ya aprendí, me voy, ya tengo este conocimiento y yo ya puedo hacerlo por mi cuenta y lo voy a hacer. Y el elemento cultural, el elemento de familia, de grupo, de equipo, el elemento de dar, de recibir, pero para dar, para donar, o sea, nosotros somos también, nos preocupamos por nuestras comunidades, ¿no? Tenemos una serie de actividades que intentamos regresar a algo que todo lo que nos da la comunidad, y por eso para mí, algún factor que yo, lo primero que dije a Kiesel, ahora que regresó, le decía, hoy he entendido algo muy importante, Carlos, la cultura, sin cultura no somos nada, o sea, lo demás se puede copiar, lo que no van a poder copiarnos es la cultura, ¿no? ¿no creo? Claro, y me encanta, digo, Roberto, además puede platicarlo contigo, porque, ¿cuántos años tienes, Roberto? Yo, 28. Eres 28, digo, tienes 28 años y estás desarrollando tu negocio con todas las posibilidades del mundo. Sí. ¿De dónde viene, o sea, de dónde puedes obtener como todo este, como este bagaje de conocimiento, de empoderamiento para que a los 28 años estés desarrollando tu negocio exitosamente? A mí lo que me gustó, pues yo empecé aquí como el fotógrafo, ¿no? Empecé a tomar fotos y todo eso, y pues yendo a tomar fotos, pues veía como los asesores para captar propiedades y así, y ellos me dicen, no, pues es que sí está, o sea, no es fácil, la verdad, pues igual yo empecé en esto intentando vender un departamento de mi mamá, que al final no pude venderlo, porque me daba flojera ir a las citas y todo eso, y al final pues Edgar ya lo vendió. Y sí, o sea, fui como el de, no, pues es que si te me explican cómo y me dicen cómo, pues sí se puede, ¿no? Claro. Y dije, además, pues, o sea, al principio yo si me ven en raíces, no, pues nada, ¿no? Pero me empezó a gustar ir a las casas, conocer las casas y vender y todo eso, y me encantó. Y dije, ay, pues mejor me dedico a esto. Y dejaste la fotografía. Pues hasta eso no, porque nosotros seguimos tomando nuestras fotos, nuestros videos y todo. Y es como nuestro diferenciador, o sea, normalmente la gente tiene fotos muy feas, ¿no? O sea, a veces entre Carly y yo nos mandamos fotos, así de, ay, mira este, ¿no? Está rentando una casa, las típicas del marketplace que te ponen, no, está rentando su casa y sale así él con su esposa en la sala. El montaje de basura. Para que vean que hay sala y es como el de, no, o sea, ¿por qué hacen eso? Y la fruta y el trapito colgando. Sí, no. Y el contraluz y no se ve nada y solo se ve la ventana. O luego que agarran y, no sé, le toman una foto a la esquina y es como el de, ¿pa' qué? ¿no? O al barandal de la escalera y es como el de, ah, a mí no me importa el barandal. O sea, si quieres enseñar la escalera, enséñamela toda. Pero sí, o sea, ahí nos empezó, a mí me gustó mucho y el modelo de KW que te explicaban todo y así, me empezaron a meter los Ignites y era así como, no, pues sí está padre, me gusta. Y pues me gustó y aquí ya no. Y esto es lo que yo digo, ¿quién empata con KW? Quien sea capaz de tener una visión más allá, ¿sabes? Necesita tener el deseo de llegar más lejos, tiene que tener el deseo de que su negocio crezca, tiene que tener el deseo de crecer como persona. Digo, en tu caso me encanta que digas, pues yo aquí tomaba fotos del principio, pero me queda claro que tienes una visión de a dónde quiere llegar tu negocio. Y entonces, en eso he patatado con KW contigo. Sí, no, y al final, pues alguien te dice que yo no tenía idea, ¿no? De bienes raíces. Y entrando, pues te das cuenta de todo lo que puedes seguir generando con bienes raíces, desde vender hasta después ser tu propio, poder construir un edificio y dedicarte a inversiones inmobiliarias y todo eso. ¿Qué es lo que decimos? El proceso es, yo trabajo todo el tiempo, trabajo para mí mismo, otros trabajan conmigo, trabajamos juntos hasta que el dinero empieza a trabajar para mí. Es un proceso de crecimiento como empresario. Y por eso, parte de la importancia de KW es, nos queda claro que trabajamos en todas las líneas. De inicio, tal vez, con una persona que no sabe nada y luego con un asesor inmobiliario que está aprendiendo a ser asesor inmobiliario. Pero que una vez aprendió a ser asesor inmobiliario, ahora tiene que empezar a pensar como un empresario. Y entonces empezamos a trabajar con ellos como pequeñas empresas, literalmente. ¿Y qué necesita una empresa para desarrollarse y crecer? Que el modelo rojo, pues nos baja todo en realidad, ¿no? Y una vez que está tu empresa diseñada, ¿cómo puedes llegar a potencializar ese modelo para que te llegue al siguiente y al siguiente nivel? Entonces, es un camino trazado y que además está trazado, como decía Sedga, por quienes ya pasaron por ahí. No vamos experimentando, no vamos encontrando el hilo negro. Pero lo que estamos haciendo es entendiendo un modelo que ya sabemos que funciona y que te va a llevar hasta un punto si te alineas a la mitología. Y a mí me gusta también porque, por ejemplo, hay para todo, desde trabajar como asesor hasta que te explican en los libros de KW1 de cómo comprar para vender, cómo hacer flips, cómo comprar, construir y vender, cómo comprar para poderlo rentar y tener un ingreso de esos. O sea, eso fue lo que a mí igual me gustó más y es a lo que nosotros le estamos tirando ya en el futuro, ¿no? Poder comprar, construir, bueno, remodelar, vender o comprar, rentar y ahí dejarlo un rato. Y es lo que queremos. ¿Tú sabes por qué surgió ese libro de Flip? ¿El Flip? Y el de remodelación y todo. Bueno, ahorita Flip ayudó mucho en COVID, en esos tiempos de pandemia, en cambiar todo. Es el shift. Ah, shift. Es el primero. Es que tenemos Flip y tenemos shift. ¿Y los dos son blancos? Sí, ¿no? Shift no es... Shift es blanco y Flip es amarillo. Ah. El azul es el, el libro azul es el de inversiones. Azul es el de inversiones. El de inversiones. Pero, oye, voy a explicar rapidísimo nada más para que la gente sepa de qué estamos hablando. Porque inversiones es cómo puedes generar tus inversiones a través de las bienes raíces. Flip es una modalidad muy americana. De comprar y vender. De comprar y vender y cómo ganar dinero rapidito en una compra barata y una venta. Para que se recupere. Cómo están los programas de televisión. Ah, claro, claro, claro. Los programas de televisión. Y, por otro lado, en el último tenemos shift. Shift nos explica cómo ocurre un mercado que está modificándose de un mercado de compradores a un mercado. Más bien, de un mercado de vendedores a un mercado de compradores. Y cómo ocurre el cambio y cómo debe ser la reacción del asesor inmobiliario. Cómo debemos estar al pendiente. O sea, el mercado sí funciona. De hecho, la economía sí funciona. A veces hay mercados de compradores. ¿Qué es? Que los compradores tienen el control sobre las operaciones. Y a veces de vendedores, ¿no? Entonces, se están dando constantemente esos cambios. La economía se mueve en esos ciclos. Entonces, ¿qué nos permite? Pues ver en qué momento tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Porque en cada mercado se actúa, nuestra actividad se cambia la forma de hacer las cosas. O sea, predecirlo desde antes de que ocurra para estar preparado en el momento, ¿no? Totalmente. Y saber qué debes hacer ahorita para que el negocio se desarrolle al doble en el siguiente shift. Porque esta es una tendencia que ocurre así siempre. No es nuevo. No está ocurriendo hoy por el COVID. Ha ocurrido por otras cosas en otros momentos en la historia. Pero tenemos que estar listos. Oye, pero me quedé pensando ahorita de eso. En el libro de Flip. Pues sí, que eso me fue. Me distraí. No, ahí te va. La pregunta fue, ¿por qué se generó el libro de Flip? ¿Te gustaste? No, el de, más que el de Flip, el de inversionistas, fue porque en la época del 2008, y un poquito antes, los mismos asociados de KW crecieron tanto sus negocios, 2005, 2006, que de repente ellos empezaron a acumular una cantidad de dinero producto de las ventas que tenían, que de repente se voltearon y decían, ¿qué hacemos con ese dinero? Entonces, ese libro les ilustra cómo puedes entrar en un medio inmobiliario con cierto dinero. Entonces, en cada cosa, KW tiene un elemento de entrenamiento, un libro, un libro de cómo manejar tu tiempo. Todo lo tienen tan planeado y tan pensado, ¿para qué? Pues para ayudar y garantizar que tu crecimiento se dé conforme esos pasos. Ya me acuerdo que iba a decir, un poco es el tema de cómo debes de ir creciendo los equipos, ¿no? Que ahorita nos cambiamos y si iba a hacer ese comentario. Nosotros, yo llegué a tener una empresa con 20, 30, bueno, llegué a tener 40 personas trabajando en la empresa. Y fue un crecimiento, pues, orgánico. O sea, que de repente tenía personas 3 o 4 de marketing, 6 o 7 o 15 asesores, pero pues lo iba experimentando. Porque en realidad no había en México una guía de cómo hacer un negocio inmobiliario. No había una estructura, pues para nosotros algunas franquicias, pero pues tampoco había una claridad de cómo debes de hacer un negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario era muy, pues muy, se iba haciendo sobre la marcha. Claro. Parte de lo que nos permite ahorita KW y lo interesante para ustedes es, ese tiempo que nosotros nos tardamos 10, 15 años en crecer, pues ustedes no lo tienen que pasar. O sea, nosotros te vamos a decir, en la parte de consultoría y de coaching, es, ¿cómo empiezan ustedes atendiendo? Y ustedes contestan el teléfono, ustedes van a mostrar las propiedades, tú pones la publicidad, tú haces de todo. Eres el todo loco. Después vas a tener una persona administrativa. Y después, ¿cómo van a ir creciendo en distintas etapas, que lo conocemos como niveles, que te va a llevar de un nivel 0, que tú, o 1, que tú eres todo, a tener una empresa en donde tú puedas tener otros negocios. Y que todo ya funcione como relojito. Y tú puedas encaminarte a ciertos tipos de negocios. Eso lo puedes llegar a hacer en 3, 4 años. Cosa que antes te tenías que pasar 10, 15 años y sufrir. Entonces estará en prueba y error. Echarla a perder, perder un montón. Volver a empezar. Echarla a perder, vamos para atrás. Vamos para aquí, por acá. Ajá, y ahorita ya te dicen volver a perder dinero. Así se hizo. Eso viene en el modelo, en el libro rojo. ¿Qué sirve y qué no? En uno de los libros se le llama libro rojo. Ahí es donde viene cómo debemos ir creciendo. Y ese libro rojo se hizo a través de una investigación que Gary Keder, que es el fundador de KW, hizo con 500 inmobiliarios en Estados Unidos, que dijo, a ver, quiero ver cómo esos 500 inmobiliarios, sean de la marca que sean, le hicieron, o cómo, qué es lo que hacen para tener tanto éxito. Y lo que hizo fue modelar qué es lo que hace cada quien. Y lo modeló. Y lo puso en blanco y negro en un libro, ¿no? Que de hecho es un bestseller. Y es la guía para nosotros. La biblia. La biblia de decir. Pero porque es el camino que ha trazado otras personas. Eso es lo interesante. O sea, es algo que ya vimos que funciona y que si lo seguimos, si nos aplicamos, si hacemos todo, porque no es algo que hay, pues, ¿cuál es la receta? Por lo tanto, no, la receta es todo. O sea, es curiosamente una serie de factores. Y al final, cuando la gente nos pregunta, bueno, oye, ¿y sí? O sea, ¿y sí, Keller Williams? ¿Y sí? Al final, por alguna extraña razón, somos los número uno a nivel internacional. O sea, ¿cómo por qué? Por eso. Es un modelo probado y que además tenemos que decir fue probado no por el modelo exclusivo de Gary Keller, sino por el modelo de los grandes millonarios inmobiliarios en el que estaban en la punta en ese tiempo. Entonces, son técnicas y estrategias de lo mejor, de lo mejor en el medio inmobiliario, que yo creo que ha sido un gran acierto, porque Keller Williams es todo lo que el modelo representa. Las conexiones, los libros, el entrenamiento a nivel mundial, el megacamp. O sea, no solo somos un lugar en una oficina, en un punto. Somos todo un sistema gigantesco conectado a una red que está constantemente alimentando nuestro modelo. No se me olvidó lo que iba a decir. Ah, igual iba a decir que, pues igual, KW no es como para todos, ¿no? Porque todos modos hay gente que termina saliendo y dice, ay, es que KW no me sirvió y no sirve. Pero pues igual siento que es gente como que ya está limitada a, pues, ganar, no sé, con ganar cien mil pesos al año ya soy feliz, ¿no? Y es como el de, no, pues es que no quiero hacer llamadas porque eso no sirve. Yo con poner mi lonita ahí afuera estoy feliz, ¿no? Si es todo un sistema. O sea, si no te exiges, pues no, obviamente no va a funcionar. Y esto, pues, es de exigirte, exprimirte siempre al máximo. Incluso nosotros decimos, o sea, muchas veces es como el de, no, es que no hacemos llamadas y no estamos bajando, ¿no? Y de repente empezamos a agarrar ritmo llamadas y ya otra vez todo va bien. Pero te llena tanto de trabajo que dices, ay, ya va, ya agarro, ya va bien. Y otra vez, otra vez. Y aquí te dicen, no, pues es que no, tienes que, aunque tengas mucha chamba. Sigue, sigue, sigue. Pues sigue haciéndole, ¿no? Oye, tengo, yo tengo muchos años trabajando con vendedores. Muchos años, o sea, tengo como 20 años trabajando con vendedores. Que ya no te, ya no explicamos qué hacías y de dónde venían. Así, sí, ya nos saltamos. Bueno, fue sin vida. A todo esto, soy team leader aquí en el Market Center. Y tengo hace muchos años que trabajo precisamente capacitando y entrenando equipos de ventas. Y te voy a comentar algo. La verdad es que este perfil de vendedor es común a nivel internacional. Y por eso es que hay como esta batalla de las empresas. Porque si bien el vendedor tiene un perfil muy interesante, porque busca cumplir sus objetivos y busca sus metas, etcétera, etcétera. También tiene áreas en las que es muy malo. Por ejemplo, el seguimiento. O sea, le llamé a un cliente, quedé de llamarle pasado, mañana, bye. Se me olvidó, adiós, ya nunca le di el seguimiento. Yo soy pésimo en eso. Exactamente. Hay otras cuestiones en las que no somos muy buenos que digamos, por ejemplo, en hacer las cosas constantemente. O sea, lo que tiene que ocurrir como todo el tiempo, toda la vida, todo el tiempo, somos malos. En las cosas de planeación, somos malos. Porque obviamente, como somos buenos resolviendo, como ya sabes, te sale la emergencia. Uh, lo resolvimos y somos muy inteligentes resolviendo y somos muy creativos. Es parte del perfil. Parte del perfil es, no, a mí no me gusta tener horarios y no me gusta que me digan qué hacer y no me gustan. Pero cuando te acercas a ver las grandes figuras a nivel internacional, a las personas que por alguna extraña razón tienen más éxito que nosotros, nos damos cuenta que son los hábitos lo que hace la diferencia. Entonces, claro, te enfrentas a un modelo que te está diciendo, ¿quieres lograr esto? Sí. Ven, vamos a trabajar con los hábitos que requieres para volverte exitoso en lo que estás haciendo. Y al final, el éxito cada quien lo define. No estamos hablando de que el éxito sea específicamente dinero, pero el éxito, como tú lo definas, cómo trabajamos en los hábitos que requieres para llegar precisamente ahí. Y muchos de esos hábitos no los tenemos. Sí. O sea, es donde vaya Dios, ¿no? Y como dices, tú soy pésimo para esto, no eres el único, no te preocupes, pero el modelo te brinda un sistema para hacerlo un día y otra vez, otra vez. Y como dices, de pronto noto que hago llamadas y me va bien. ¿Qué cosa? ¿Por qué será? Y resulta que, claro, los modelos están probados. Y a mí me da mucha risa la gente. Llegan y dicen, es que usé el guión y me funcionó. Y yo pregunto otra vez, ¿qué cosa? ¿Por qué será, no? ¿Por qué será que te funciona un guión? O sea, claro, imagínate que tenemos... Al principio yo siento que los guiones los lees y dices, es que yo no soy ese guión. O sea, yo no hablo así. No, pero pues, de tanto que lo empiezas a practicar, lo lees y dices, a lo mejor de decir, no sé, súper, yo digo, no, pues está bien o genial, ¿no? Excelente. O lo cambias. Y ya lo agarras, lo tachas, lo cambias, ¿no? Y en vez de, en vez de, en vez de cambiar cosas y lo empiezas a hacer tú. Y al final es el mismo guión, pero con tus palabras. Y es cuando ya te sientes tú que lo entiendes que lo estás hablando, no lo estás leyendo, te sientes natural, ¿no? No te sientes al final como de call center, de Telcel, que te llaman y ya todos se lo saben de memoria, de, no, que te ofrezco este paquete con ta, 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 ¿no? Tú empiezas a hablar y te contestan algo y a lo mejor en el principio te dicen una... Ajá, que te sacan una objeción y tú, a lo mejor tú dices, no, es que ya no sé qué decirle, ¿no? Pero siempre como que, si le buscas, hay un guión para esa objeción. Sí, exactamente. Entonces es como el, ah, entonces ya sé qué decir. Y siempre pasa, bueno, aquí al principio me preparaba para contestar cuando me dijeran que no. Siempre que no. Y cuando me salían, dicen, ay, sí, es que tengo una casa aquí que quiero vender. Así como el de, chin, ¿y ahora qué hago? ¿No? De que tanto me sacaban el no, 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 que nunca me preparé para el sí. Claro. Y era así como el de, no, pues, y ya me empecé a agarrar y ya empecé a ver, no, ahora sí. No, pues que en dónde, ya sacamos cita y todo, o sea, ya. Y eso igual está bien porque ya sabes qué decir. Y no es como el de que marcas y estás tartamudeando y estás, eh, 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 y... Claro, al final el éxito tiene que ver con la preparación que tienes para que cuando ocurra lo que está sucediendo estés preparado para saber manejarlo. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que me estás diciendo tú ahorita? El de que me dijeron, sí, ya no supe qué hacer, ¿no? Eh, pero cuando, cuando estás preparado, la tormenta, por peor tormenta que sea, siempre que estás preparado, es más leve, ¿no? Igual a mí me gustó mucho porque, o sea, con mi primera exclusiva, pues nunca había tomado nada. Fue mi primera cita para captar una propiedad. Y pues ya llegué, pues ya de tanto que ya había visto y todo, fue como el de, no, pues, no voy a vender como que soy el mejor de Puebla. Y me vendí así, y luego, luego, ah, no, sí, exclusiva. Cuando me la firmaron fue como el de ching que hice, ¿no? ¿Y ahora qué hago con ella? O sea, ya me comprometí. Como la papa caliente, ¿y ahora qué hago con ella? Pero pues dije, no, pues ahora hay que sacarla. Y pues igual ahí empezar a tomar fotos, subirla a todos lados y con tus llamadas, con todo, y pues se salió. Al final, pues bueno, la dueña quedó súper contenta. Fue una renta, entonces pues ya venció su contrato, me volvió a contratar, entonces pues ya todo bien y siempre habla maravillas de nosotras. Que además hacen un par maravilloso en el trabajo, creo que la sinergia es muy importante. Sí. ¿No? Y cómo van desarrollados. Fíjate que me gusta, digo, ahorita que los tengo aquí a frente mí a los dos, me encanta tener, digo, no te voy a ventanar, Edgar, pero más o menos, ¿cuántos años tienes? En el medio inmobiliario. Me quedé escuchando tu pregunta adecuadamente y dije, ¿a dónde iremos este 20 años? O sea, esto es lo padre de KW, ¿sabes? Hay algo para ti en el punto en el que estás siempre y cuando quieras lograr más. Claro. O sea, ya sea que tengas 28 años, que estás empezando tu negocio inmobiliario y que tu mayor éxito ha sido, pues, el número de cierres que has tenido en este año, ¿cuántos años tienes en KW, Rubén? ¿Cuántos años tengo? Como dos, ajá. Como dos años, ¿no? O para una persona que tiene muchos años ya en medio inmobiliario, pero que al final saben y entienden que quieren llegar más, que quieren alcanzar más y quieren lograr más todavía y que quieren llegar más lejos. Esto es lo padre de KW. O sea, lo que tienes que tener es una visión de hasta dónde quieres llegar, porque el modelo te va a permitir llegar y tocar tus sueños, que esto es lo padre. Hay un camino, hay un camino trazado. Y la pregunta es, ¿hasta dónde te van a llevar tus sueños? Porque el modelo te va a dar las herramientas para llegar hasta ahí. Ahora, una pregunta. O sea, la gente ya escuchó, ya vio y se interesó por KW, ¿no? ¿Cómo se acerca a KW? ¿Qué es lo que tienen que hacer? El proceso es muy sencillo. Queremos conocerlos para empezar. Como bien has dicho, no todo el mundo es para KW. Entonces tenemos una entrevista donde nos conocemos mutuamente. Y después de la primera entrevista definiremos si somos el uno para el otro o no. Eso es muy importante para nosotros, ¿cierto? Porque es verdad, no todo el mundo es para KW y KW no es para todo el mundo. Pero después de la entrevista habremos definido si somos el uno para el otro o no. Y sí, sí, tenemos un... Hay obviamente un proceso de inscripción. Y tenemos un curso de inducción. Durante el curso de inducción vas a aprender quiénes somos, qué hacemos, cómo se hace, cuál es el modelo, etcétera, etcétera. Tenemos un curso básico de bienes raíces también, donde te enseñamos la teoría básica que requieres para empezar en tu curso de bienes raíces. Y luego empezamos con la parte de productividad que tiene que ver con las llamadas telefónicas, con tu base de datos, cómo se trabaja una base de datos correctamente, cómo tocas a la gente, cómo haces tus guiones, todo lo que tiene que ver con la parte de productividad. Y la última semana de entrenamiento de inducción tiene que ver con tecnología. Y entonces te enseñamos a usar todas las herramientas de tecnología que la plataforma tiene para ti. Entonces nuestra directora de tecnología tiene un uno a uno contigo, se sienta, vemos tu perfil, te ayudan con tus fotos para que conozcas cómo es tu plataforma y te enseñan paso a pasito cómo se usa la tecnología. Algunos aprenden de volada, otros llegan y me preguntan de dónde se prende esta caja negra que traigo conmigo, ¿no? Entonces dependiendo pues de tu nivel tecnológico será el nivel de apoyo que requieras, pero los hay para todos, eso sí nos quedará claro. Y el Market Center existe, habemos cinco personas de staff que nos dedicamos en cuerpo y alma a trabajar para los negocios de nuestros asesores. Bueno, el OP que obviamente es Edgar y que está a la cabeza del Market Center, que establece la visión general del Market Center y se asegura que los números vayan por donde tienen que ir. Opero yo como team leader, digamos que el funcionamiento general del Market Center está bajo mi ojo observador y entonces nos aseguramos de facilitarle a nuestro staff lo que requiere para hacer su trabajo o su labor y que el Market Center esté operando de manera adecuada para que el negocio de nuestros asesores esté creciendo constantemente. Tenemos una directora de productividad que se enfoca 100% a las actividades de productividad como tal, cómo son llamadas, cómo es contactos, generación de contactos, las mediciones, las métricas, las estadísticas, todo esto. Tenemos una directora de tecnología que te ayuda en todo lo que es soporte de tecnología y que se asegura de que tengamos todas las plataformas que requerimos. Tenemos una persona que es nuestro MCA que se dedica o que es el administrador del Market Center. Él nos ayuda con toda la parte operativa administrativa, digamos, del Market Center como tal, números, pagos, ya sabes, todas esas cosas raras. Tenemos un departamento de transacciones que les ayuda y colabora con nuestros asesores en llevar la operación, el cierre como tal ya de la operación de intercambio de bienes raíces hasta la titulación y tenemos a nuestro director de primera impresión que centraliza la información y te puede decir lo que necesitas y con quién te diriges para hacerlo. Entonces, es nuestro centro de comunicación y está pendiente de las necesidades de todo el mundo. Entonces, como puedes ver, realmente el Market Center está diseñado para atender las necesidades de nuestros asociados. A eso nos dedicamos, en cuerpo y alma, esa es nuestra labor. Ok, ok, está muy, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar o ya? No, me gustaría saber tu opinión. O su opinión, bueno, no, tu opinión. Porque tú como asociado, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues la verdad, a mí me ha gustado mucho. Siempre, pues, yo siempre hablo bien de KW, me encanta. Y, pues, igual, de que te ayudan a crecer, ya sabes qué onda. Desde el principio, pues, te explican de, oye, no, pues, vas acá, así, 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 ¿no? Igual, yo entré cuando habían mentores y todo. Entonces, pues, igual, está padre porque, pues, ves cómo le hace la gente, ¿no? Y ves qué hacen los asesores que a lo mejor ya tengan más tiempo y que ya son, pues, tú a producer y todo eso. Y está padre porque te explican, ¿no? Pues es que, mira, yo hago esto para llegar a esto. Entonces, tú dices, ah, pues, si ya lo hace y le funciona, pues, porque a mí no. Entonces, tú lo haces para que a ti te funcione. No, obviamente, pues, hay que ser constante y, pues, a ver, hacer las cosas como, pues, con cabeza. No estar conscientes de que tienes que hacerlo, de que hay que hacer las llamadas, de que hay que hacer tales cosas, de que hay que organizar siempre la base de datos, pues, para que igual no se te vayan los clientes y así, ¿no? Si no lo haces, pues, obviamente no te funciona y si lo haces, pues, te va a funcionar. Está 100% comprobado, ¿no? Ok. Y me encanta porque en la sencillez, o sea, en tus palabras de la manera más sencilla, si lo haces te funciona, si no, pues, no. Y así es. O sea, cada uno usa un gran sistema, es un gran modelo. Si lo haces, te funciona. Sí, o sea, te dicen qué hacer y ya depende de ti si lo haces, si no lo haces, si lo haces a medias, si lo haces bien, si lo haces un poquito y dependiendo, conforme sigas el modelo, pues, es como te va a funcionar. Gracias. Conforme lleves tu proceso. O sea, esto es un proceso y no puedes saltar de aquí a acá. Entonces, hay que llevarlo sistemáticamente, paso a pasito, un día, un día, un día, un día, para que vayas llegando en ese proceso, ¿sabes? Muchas veces no entendemos los objetivos. Ahorita que decías de los guiones, yo te puedo decir, bueno, y yo fui una de las personas que más rechacé el tema de guiones. Es verdad, o sea, yo no, a mí no me gustaba el tema de los guiones. Eso no soy yo, ¿para qué quiero un guión? Yo puedo hacerlo diferente. Ya lo sé hacer. Con el tiempo te vas a dar cuenta que están muy bien los guiones. Yo te puedo decir que hoy por hoy, no solo, yo también decía como tú, yo siempre les decía, internalícenlo y háganlo suyo, en el sentido de que cambien las palabras como ustedes tal vez lo dirían, ¿no? Hoy por hoy te puedo decir que regresé a las mismas palabras que vienen en el guión. Tal vez no lo entendemos porque no vendemos la cantidad de operaciones que tienen en otro nivel. Cuando llegas a ese punto, de repente me escucho yo hablando en mis guiones, porque una vez cuando los empiezas a escuchar, escuchar, ya los tienes en la mente. Cuando te pregunta una persona, pues utilizas el guión y dices, ay, pues es que haces el guión tal cual. Pero te das cuenta que empiezas a utilizar magnífico, excelente, oye, excelente, ¿cómo está? Estoy haciendo crecer mi negocio de manera excelente. Cosas que yo tal vez no hubiera dicho antes, pero que hoy para mi negocio yo necesito decir esas palabras. Entonces vas a ver que con el tiempo vas a regresar también a los guiones iniciales. Y eso para mí fue sorprendente, ver cómo en algo que yo decía, no, es que no voy a utilizar esa palabra, hoy estoy regresando a esa palabra, ¿por qué? Y me lo explicaron en KW, me dijeron, esos guiones están hechos por personas que venden un millón de dólares en comisiones al año. El día que tú estés en ese nivel, vas a entender ese guión, por qué lo pusieron de esa forma. Y con el tiempo vas a ver, vas a ver cómo esos guiones, hay palabras, pero lo que tienen son problemas de traducción. O sea, a lo mejor tú dices esto, si lees tú el guión en inglés y tú lo traduces conforme tú, ahí lo vas a entender mucho mejor. Ahí vas a lograr hacer y transmitir esa idea. Y más ahora que con esta, pues la cuarentena y con el no poder estar tan en contacto, pues más que nada, hoy más que nunca necesitamos tener el uso de nuestros guiones para ver cómo está la gente, nada más para estar en contacto. Nuestro trabajo es un negocio de contacto, de estar tocando, estar aquí, estar presente. Hoy me habló un primo, bueno, sí, cómo está mi primo Alejandro, una persona que nos hablamos y que yo casualmente nunca lo buscaba para negocios, porque ese es mi primo, sabe que yo me dedico a esto. Pasaba tantos negocios, hoy por hoy los toco. Y ya lo tengo en programas y le hablo, y hoy me hablo, me dijo, oye, fíjate que estoy y te quiero pasar, están pidiendo unos terrenos en Puebla. Normalmente no lo hubiera hecho, pero como ahora sí ya me mantengo en contacto con todos, todos me empiezan a referir negocios del que menos esperaba, ¿no? O no, es que no esperaba, simplemente antes nunca me refería a negocio y ahora sí me hablan familiares para meterme en negocios. Ese es parte del éxito de KW. No sé si quisiera terminar en algo. Digo, al final, dentro del objetivo y del propósito, para nosotros es acompañarte en tu proceso de éxito. Y, Roberto, ahora que empiezas y Edgar en su negocio, en el nivel que está para KW nuestro objetivo. Dentro de KW nuestro objetivo va a ser verlos llegar al punto que desean llegar. Y para nosotros como Market Center va a ser un privilegio acompañarnos en el proceso, verlos crecer, verlos llegar a sus metas, y de esa manera disfrutar del éxito de nosotros también, ¿no? Que es de lo que se trata KW. Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de la historia de éxito de alguien más. Muchas gracias. Bueno, ya acabamos entonces. Muchas gracias por ver o escuchar el podcast. Si quieren entrar a KW o lo que sea, pueden escribirme, ya saben, a mi Instagram, Facebook, correo. Todo está aquí en la descripción del podcast o el video en YouTube. Y, pues bueno, que estén muy bien y nos estamos viendo en la cita. Hasta luego. Hasta luego.